Bueno, vamos a mover a Grace y a Sophie. Ahora, a ver. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo estás, Summer? Bueno, Grace, en verdad, pero... Me gusta llamarla Summer, porque me recuerda al personaje que tenía en el GTA. Está bien, está bien. Que la última vez no hablamos contigo, porque no sé que tenías una fiesta o no sé qué historia rara. O algo así. No, no, no. Es que yo me levanto hasta ahora. Por eso siempre o no me encontraban en rol o cuando estaba, estaba administrando, ¿sabes? Vamos a ver. Entonces, a esta hora es cuando despierto y a esta hora desayuno. Pero veréis que son las dos y media de la tarde en México. ¿Qué pasa? Porque yo de estar administrando slash roleando, termino como a las cinco de la mañana mía. Virgen santa. Madre mía, tú, la Grace todo el día roleando. Tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Claro, por supuesto. Oye, Sophie, ¿qué se siente que mientras... O sea, ¿qué se siente que tú siempre vas a hacer mientras yo no estoy? No, en verdad, no fue así. Porque conmigo sí tuve un hijo. A mí me hizo la primera canción. A mí me mandó a hacer la primera canción, chiquita. Así que mira, fui la primera yo. No, pero igualmente se cambiaron por mí. Pero vinieron con los guantes de un show puesto o qué. Oye, nos estábamos preparando allá abajo y nos estábamos insultando. Venía calentito y ya la miente ya. Venía calentito. Pues no está con el mismo grupo. Yo entré y ella entró. Oye, Sophie, pero vamos a ver que estás comiendo, hija mía. No hablas con... Pero madre... Sofí, que tienes toda la boca llena, hija mía. Mira, ya está con el micro en la nariz. Sophie, ya está. Ay, qué mentirosos. Ya voy en el micro para que no se escuchara. Sí se escucha. O sea, dice, para que no se escuchara. Tal cual. Está troleando la Sophie. La Sophie está en la plaza, amigo. Sí, es literal, ¿eh? Vive la montaña. Está ahí en medio al lado de un aeropuerto. ¿Qué te estás comiendo? ¿Una ardilla o algo? ¿Qué pasa, tío? Estás ahí masticando, macho. Sophie. Costillas barbecue hechas por mí, deliciosas. ¿Tú crees que tienes que estar comiendo ahora que vamos a jugar una carrera del GTA? No, pero estoy aprovechando. Con todos los dedos embarrados. No, ahorita me he hablado las manos rapidito y vengo otra vez. Con todos los dedos embarrados de salsa barbacoa, tío. O sea... Todo el teclado embarrado de salsa, bro. Ay, Dios mío. Bueno, la eterna pregunta, la eterna pregunta, chicos, que hay que hacerle a Summer. A ver, Sophie, multeate un momento que está con eso. Ya, ya, ya. Está con eso. Vamos a ver que la parió. La eterna pregunta que hay que hacerle a Summer. Summer, ¿por qué le pusiste los cuernos a Harry? No eran novios. No vale. No aplica la de los cuernos. Ah, pero ¿cómo que...? Bueno, sí, eran novios. Más o menos sí eran novios. No eran porque... Porque Summer un día antes... Summer un día antes te dijo que no podía estar contigo porque tú tenías un hijo. Pero a ver, es que, ¿sabes algo que yo nunca... O sea... O todo hubiera... O sea, todo hubiera salido bien entre Harry y Summer si yo hubiera sabido que habían sido tres años los que habían pasado. Yo pensaba que eran tres días, entonces, ¿de qué ha sabido Sophie? No me... Yo no... No me di cuenta, pero bueno, no pasa nada. Eso dio mucho desarrollo al personaje a todos, creo. Claro, claro. Bueno, al menos a Summer le dio bastante y dio bastante hilo para la trama. Pero, pues... A él me gustaría preguntarle... Para Summer, Harry... A él me gustaría preguntarle al fan número uno de la serie que es nuestro amigo Rosito. Vamos a ver, Rosito, ataca. Rosito... Ataca, Rosito. Rosito, no me odies, por favor. Que no, que no te odies, pero yo voy con Minnie el 100%. A ver, ustedes dos lo han cuerneado. Ustedes dos lo han cuerneado y han traicionado a mi amigo. Sáquenlo, porque aquí somos Team Sophie. Yo no, yo no. Sáquenlo. Tú, Sophie, desapareciste de mala leche y me dejaste ahí a mi amigo tira. No. Es la única fiel. Ni él pudo ser fiel. Aquí somos Team Kenneth y... Ni modo. ¿Cómo que Team Kenneth? Pues es que una vez fui al canal de Ruperto y puse... Yo opino que se debe de quedar Harry con Ken. No, pero ¿cómo va a ser con Ken? Puedo decir Kenneth Gerardo... No, 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 no. Así no me hacía siempre que es Team Ken. A ver, fuera de broma. Tú cállate que tú ya eres padre. Gracias, muchas gracias. Raleas muy bien y yo creo que me quedo con Valeria. También te lo tengo que decir que el roleo de Valeria es la leche de lo loca. Sí, pero Valeria también te digo que estaba muy loca, ¿eh? La Valeria. Loca, sí, bueno, pero hay que rolearlo. Ah, que era easy. Nunca sabías por dónde ibas a ir a Valeria. También es que... Origen, la administración me permitió mucho, ¿sabes? Muy flexibles a que yo estuviera en staff y que estuviera roleando porque las horas en las que ustedes estaban eran muy complicadas. Era cuando el servicio estaba más lleno porque es la hora de España, la hora pico y eso también tuvo mucho que ver, ¿sabes? Porque antes yo no roleaba. Antes yo era pura administración, pura administración y esta wipe, yo dije... Bueno, todos los Lancaster nos dijimos, vamos a rolear, vamos a divertirnos y tal. Claro. Ahora que hay más staff y eso hicimos y mira lo que salió. Claro, te juntaste con el roleplayer del año, así es. O no. Pregunte por la hija de Valeria. Bueno, amigos, yo no me voy a meter ahí en historia porque eso ya es parte de la movida que quiere hacer Grace y yo ahí yo ni pincho ni corto. Bueno, chicas, ahora vais a poder demostrar vuestras habilidades de conducción. a ver si... Bueno. Bueno. Yo tengo una cosa que decir. Dime, dime, dime. No, que Grace es mucho administradora y todo el server y bien que conmigo hizo metagamer. O sea, hizo metagamer. ¿Por qué? Porque digo que duramos una hora cogiendo. Es verdad. Es verdad. Pero no se puede hacer roles explícitos. O sea, no podía especificar que ella te enseñó y tal, esas cosas. No, pero si no hablamos de eso, estamos hablando del tiempo solamente. Tú pusiste pasaron una hora y habiesen tenido sexo. Y eso es... porque él era inexperta. Pero eso es Power Gaming. Una hora. No, pasaron una hora de lo que le explicó, de lo que falló. ¿Quién sabe cuántas veces se tuvo que poner el... No sé. ¡Hala! ¿Quién no sabía? Él no sabía nada. No sabía nada, tío. ¿Quién? Él no sabía nada. Entonces... No, sí duró. De durar duró 30 segundos. Ah, digo 30 minutos. Vamos, digo 30 minutos y tal vez Power Gaming. Bueno, en fin. Cositas. De durar duró 30 segundos. En fin. Bueno. Tienes la oportunidad... Dime, ¿tienes, Roberto? Miedo me da... Miedo me da ver a Sofía conduciendo un coche porque, madre mía, lo que era... Ya. Era el terror de las calles. Sí. Hay que tener miedo ahorita. Me pregunta Agustín. Pregúntale a saber por qué tenía tantos seguidores en el Instapik. Es verdad. ¿Te metí a pocho o qué pasa? A ver, vamos a ver. Confiesa. ¿Por qué? Porque yo estaba desde el día uno en el server. Entonces, pues desde el día uno empecé a subir fotos y yo ya tenía la historia de mis amigos en el server y pues eran... Son casi todos los servers amigo mío. Entonces, todos me conocen. Vamos a darte la probabilidad. Pero bueno. Yo le quité el follow para que no tuviera tanto. Como quiera, tengo 280. Hoy vais a poder demostrar vuestras habilidades de conducción, ¿vale? Sofía ya lo ha demostrado en la vida real y en el juego. Así que no hace falta que demuestres nada, Sofía. Tú tranquila, ¿vale? Relájate, respira, o sea, ves lentita, no te pases la velocidad, ¿vale? Ya, los voy a tirar a todos. Bueno. Hater número uno. Probablemente te tires tú misma. Entonces, no pasa nada. Es amenazas, amenazas vacías, la verdad, no nos importa. Ya, ya, bueno, bueno. Cuando te veamos saltando por ahí, ya nos reiremos. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir a las carreritas. Espero que lo paséis que disfrutéis y os dejo con Matthew, ¿vale? Que lo está contando un poquito de cositas también el chaval. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego. Bye. Bueno, va.